Está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Gracias. 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 Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos y muchas gracias por su interés en asistir a estas actividades. Me presento, mi nombre es Paola Ruge, yo soy la coordinadora técnica de acoplásticos y antes que nada quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Ingeniería Química y al Consejo Profesional de Ingeniería Química por apoyarnos siempre en la ejecución de estos espacios de interés para el sector del PBC. Hoy nos acompaña el ingeniero Luis Fernando León, él es ingeniero de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, especialización en economía de esta institución. Él tiene dos diplomados en redes contra incendios de la Organización Iberoamericana de Protección contra Incendios, OPCI y de la Universidad Nacional. Tiene experiencia como gerente y director comercial de mercado y de producto en empresas fabricantes de materiales para la construcción de vivienda y de mantenimiento industrial, como MBT, ICA e ICO Permapim, en donde realizó labores de comercialización, promoción y soporte técnico. Desde el año 2006 es el director de predial en Durman, Colombia, es miembro de la junta directiva de APROCOF, presidente del comité técnico de esta misma organización y además es el presidente del comité técnico 161 de instalaciones hidráulicas y sanitarias del ICONTEC. El ingeniero Luis Fernando nos presentará entonces hoy el comportamiento del PBC frente al fuego. Y bueno, antes de darle la palabra a Luis Fernando, recordarles que a través del chat se resolverá un momento de estrape 아니os que nos presentará en este momento. Y bueno, muchas veces antes de darle la palabra a Luis Fernando, recordarles que a VARCOF, en el momento de estrapección, producción y que es el valor de los valores necesarios para que las que se traslada, la reunión de México, en la reunión de la CUPI de la CUPI de la CUPI, de la CUPI, de la CUPI de la CUPI, de la CUPI, de la CUPI de darse en el momento de la CUPI de la CUPI. De hecho, con esta partida de un impacto de la CUPI, de la CUPI de la CUPI de la CUPI, nos presentará placebo de Espérate, Paola, que yo te dejé de escuchar un momento, pero no sé si los demás participantes también. Creo que sí, creo que me quedé en silencio. No sé hasta en qué parte quedé. Qué pena contigo, Salomé. Ibas a explicar lo de las preguntas. Ah, ok, listo. Entonces, a las 10 y 50 vamos a habilitar el chat para que las personas puedan, mientras escuchan la conferencia, puedan, digamos que redactarlas y al final sea más fácil poder transmitírselas a Luis Fernando y que él las pueda resolver. Entonces, como les decía, no siendo más, presento a Luis Fernando. Muchísimas gracias por su participación y por el apoyo en estas actividades. Ya Luis Fernando puede continuar con la conferencia. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Luis Fernando. Lo escuchamos perfectamente. Ok. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Quería dar un agradecimiento muy especial a Coplásticos y al Consejo Profesional de Ingeniería Química por esta oportunidad. Espero que en esta época de pandemia, de cuaresma y de tantos problemas que uno ve día a día, pues, pues estén bien en su familia y en su parte interna y en sus compañías. Vamos a hacer una charla. Esta charla es una presentación de un informe que hizo el doctor Marcelo Hissler. Perdón, un segundo. Se basa principalmente en el estudio del doctor Marcelo Hissler. Ahí está rotando la presentación, Paola. Estamos viendo. Estamos viendo un slide que dice fuente. Bueno, ustedes en este link, ustedes pueden llegar al informe completo donde el doctor Hissler se recurrió a referencias periodísticas, revistas especializadas, reportes, cierto, sobre cómo es el desempeño de los plásticos con respecto al fuego. Ahí en eso pueden ver todas las fuentes, cierto, o sea, porque cada cosa que él menciona, una vez coloca la fuente de donde la tomó, cierto. De todas maneras, en la parte del estudio del fuego y de cómo se comporta el PVC, tenemos el Instituto del Vinilo de Estados Unidos, www.vinilinfo.org. También en Europa tenemos el pvc.org y también otra serie de institutos que se dedican a la investigación para el desarrollo de los materiales plásticos. Y ver su comportamiento en diferentes, en diferentes ambientes. Lo que vamos a ver nosotros es la parte del antecedentes, cómo se desempeña el PVC contra el fuego, cierto, norma de referencia, un pequeño resumen, comentarios adicionales y al final vemos la bibliografía. Esta presentación nace debido a que actualmente está en el Ministerio de Minas la actualización del RETIE. El RETIE es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas y es lo que rige todas las instalaciones y todos los productos y los diseños que se hacen a nivel eléctrico en Colombia, cierto. Y se está percibiendo en el gremio de los plásticos cierta presión por limitar el uso de los halógenos, ya sea hacer productos con bajo porcentaje de halógenos o eliminar los halógenos de su producción, cierto. Esta restricción de materiales eléctricos se basa en la creencia que tienen muchos de que el PVC en caso de un incendio genera gas tóxico y la gente muere envenenada por el gas tóxico. Entonces, lo que vamos a ver ahora son diferentes ensayos, diferentes procedimientos para invirtuar todo esto. Yo quería anticipar, yo trabajo en una fábrica de tubos de PVC, entonces por favor miren todo lo que se les está mostrando o se les dice ahora, pero ustedes después vayan a otras fuentes e investiguen y tomarse su criterio. Empezando, ¿qué son los halógenos? Los halógenos son unos elementos químicos formadores de sales, son occidentes y básicamente son cinco elementos. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el tenesos. El tenesos es un elemento que se fabrica, no se consigue en la naturaleza y es el elemento que entró últimamente en la tabla de elementos químicos. Muchos compuestos orgánicos, sintéticos o algunos naturales tienen halógenos y por eso también se llaman compuestos halogenados. Cuando nosotros vemos que hay un incendio, ¿cierto? Cuando se quema un polímero, emite elementos gaseosos que pueden generar fuego y muchas veces generan luz o a veces generan hollín. Entonces, cuando un polímero se quema, ¿cierto? Y tiene calor, hay una descomposición térmica y cuando a fruto de esa descomposición térmica se une a los radicales oxigenados o al oxígeno que hay en la atmósfera y forman otros productos de combustión y forman calor. Generalmente nosotros, en caso de que se esté presentando una combustión, vemos humo, vemos gases, vemos llamas y vemos calor. El humo, pues son un montón de partículas microscópicas, tienen 0.05 micras, ¿cierto? Volátiles, ¿cierto? Compuestos sólidos, compuestos gaseosos. Y el problema del humo es que me va a generar más incendios, ¿cierto? Uno cuando ve un incendio o cuando ve que algo está en combustión, siempre ve llamas. Pero las llamas, a veces uno puede tener elementos que combustionan sin generar llamas. De todas maneras, en todos estos procesos son esos térmicos, o sea, todos esos procesos generan grandes cantidades de calor. El PVC es un ejemplo de un material carbonizado que gran parte de su contenido original lo deja en un residuo sólido, lo deja como hollín o como carbón, ¿cierto? Eso significa que en la medida de que haya más material que se vuelve carbón, hay menos material que se transforma en humo, que se transforma en gases y que genera más incendios, ¿cierto? La presencia de cloro en el PVC provoca aumento de formación de hollín, que como decía, eso es un beneficio porque va a haber menos material que va a estar en la fase gaseosa y además genera ácido clorhídico, HCL. El ácido clorhídico tiene varias propiedades, tiene varios elementos, es un elemento tóxico, ¿cierto? Pero tiene la ventaja que cuando se quema, secuestra o atrapa las partículas que están en el ambiente, o sea, disminuye la formación de humo. Además de eso, tiene otras propiedades que la vamos a ver más adelante. El PVC es un policloruro de vinilo, ¿cierto? Tiene un 57% de cloro en su formulación, o sea, el PVC es un halógeno y el PVC lo vemos de diferentes maneras, ¿cierto? Lo vemos en las tiendas de vestir, lo vemos dentro de los automóviles, en la parte de la tapicería, en la parte del tapete, en la parte de los componentes externos, ¿cierto? Lo vemos en los cálculos aislantes, lo vemos en la parte de vivienda, tanto en pisos como en celorrasos, como en revestimiento, el marco de puertas, el marco de ventana, también lo vemos en la parte de tuberías. Y el PVC flexible lo podemos ver en empaques o lo vemos en un tipo de elementos. O sea, el PVC es un polímero que día a día, por sus propiedades, cada día se utiliza mucho más en todo tipo de industrias. En la parte nuestra, en Colombia, en la parte de tuberías, el PVC es el material más utilizado para hacer tuberías, en la parte de infraestructura para tuberías de acueducto, tuberías de agua y lluvias, tuberías de alcantarillado, ¿cierto? En la parte de riego para los diferentes sistemas de riego, en la parte de protección contra incendio, lo vemos para las tuberías enterradas y en la parte de vivienda, lo vemos en los sistemas sanitarios, de ventilación, de presión, ¿cierto? Presión agua fría y también lo vemos como un sistema eléctrico, tanto para el cóndic tipo TL como para el cóndic de esclero 40. O sea, es un material que en Colombia es rey como en muchos otros países. El PVC es un material de larga vida y muy resistente, ¿cierto? Puede durar muchos años. Eso lo podemos ver por nuestros sistemas hidráulicos, tanto al interior de la vivienda como para la parte de infraestructura, en el sentido que es un producto de mucha durabilidad. En Francia se han sacado tuberías de hace más de 70 años, se le han hecho pruebas y han funcionado muy bien y todavía siguen funcionando. Y según la fundación de investigación de la AWWA, American Water Works Association, la expectativa del PVC puede ser para más de 100 años. O sea, tenemos un producto muy longevo. Muy longevo. Debido a que los átomos de cloro forman parte del polímero de PVC, este no se quema ni arde por sí solo y cesa al arder una vez que la fuente de calor se ha retirado. Esta característica es muy importante porque esto me va a generar que haya menos incendios, que haya menos humo, que haya menos gases, que haya menos calor. Entonces, de las principales propiedades que tenemos del PVC es eso, es un producto que es autoextinguible. ¿Cómo se fabrica el PVC? El PVC, nosotros cogemos la sal, ¿cierto? Y se la hacen unos procesos industriales, ¿cierto? Y obtenemos cloro. Nosotros cogemos petróleo, se destila, sacamos gas etileno. Ya después de estos dos compuestos, hay fábricas especializadas, donde se dedican a procesarlo por cateamiento catalítico. Y tenemos la resina de PVC. Esa resina de PVC, posteriormente, se le añaden plastificantes, colorantes, pigmentos, llenantes, una serie de aditivos. Y entonces, dependiendo del tipo de uso que va a obtener esa resina de PVC, hacemos un compuesto de PVC. El compuesto de PVC, cuando lo tenemos, tiene dos finalidades o dos formas. Viene en forma de palets, que nosotros en las fábricas lo derretimos, lo ponemos en forma líquida y lo inyectamos para hacer accesorios. O viene en parte de polvo para hacer tubos por extrusión. Entonces, nosotros vemos que el PVC tiene un componente muy alto, floruro, 57%, y el resto viene del etileno. Pero el PVC también puede ser un elemento traído naturalmente. O sea, nosotros podemos conseguir, pues la sal la traemos del mar o la traemos de las minas, ¿cierto? Y el etileno, además del petróleo, lo podemos sacar de los biocombustibles o del gas natural. O sea, nosotros podemos sacar el gas etileno del maíz, de la planta africana, de la papa. O sea, podemos hacer un producto 100% independiente de materiales de origen fósil. También nosotros tenemos el CPBC. El CPBC es un material que cogemos la resina de PVC y en su proceso se le coloca más cloro en su formulación. Estos procesos son muy especializados. O sea, hay muchas fábricas de resina de PVC, pero de resina de PVC está Lubrizol, que es la más grande, pues sucede en Estados Unidos. Está Arquema, que Arquema está en Francia, ¿cierto? Es una compañía de químicos. Otra compañía también es Cánica, que tiene fábricas en diferentes países, incluido Estados Unidos, pero de origen japonés. También tenemos otra compañía que tenemos otra parte de compañías japonesas, ¿cierto? Como Secuici y tenemos otra parte de fábricas chinas que se dedican a hacerse PVC. Esto es muy especializado por el proceso de meterle más cloro a la resina de PVC. Requiere un gasto muy grande de calor y rayos ultravioleta, ¿cierto? Y el CPVC generalmente tiene un 60, 64, 70, hasta un 74% de cloro en su formulación. Es un producto superior al PVC y nosotros principalmente las ventajas que vemos de un producto de ese PVC es que puedo llevar agua con temperatura. Yo tengo PVC y en la ficha estética dice que el PVC puede aguantar hasta 60 grados o hasta 45 grados. Pero la verdad es que puede aguantar esas temperaturas del fluido siempre y cuando sean usos de corta duración. Pero si yo tengo PVC a 30 grados, 35 grados constante, 4, 6, 8 horas, el tubo de PVC comienza a deformarse hasta que explota. En cambio, el CPVC es un material que puede tener agua con temperatura constante a 60, a 80, a 93 grados constante de temperatura y puede estar todo el día a esa temperatura y no le pasa nada. O sea, con CPVC yo puedo llevar agua con temperatura, ¿cierto? La otra gran ventaja, como el CPVC es un producto que en caso de un incendio se auto extingue, entonces las normas de protección contra incendio de la NFPA, prácticamente la NFPA 13, lo permite como un sistema sobreplaca en ciertos usos para rociadores automáticos. Bueno, el peligro de un incendio, cuando nosotros vemos el peligro de un incendio se determina por una combinación de varios factores. No solamente es por la parte de que el elemento se queme, se mira la velocidad de emisión, la inflamabilidad, la generación de calor, la generación de humo, la toxicidad de los gases que generan, ¿cierto? Hay una serie de elementos que combinan y que hacen que un incendio sea más peligroso que otro tipo de incendios. La tasa de liberación de calor se ha determinado que es la propiedad más importante para controlar un incendio. O sea, no estamos hablando si el producto se quema o no se quema, si genera humo o no genera humo, si el tóxico o no es tóxico, sino simplemente la cantidad de calor que puede generar unos materiales dentro de un incendio. Eso es lo que me rige el peligro de un incendio. Bueno, para eso vamos a ver varios ejemplos, ¿cierto? Vamos a ver varios procesos y vamos a mirar punto a punto qué son los elementos que se han visto. Al final vamos a hacer un comparativo con los incendios reales, qué pasan los incendios reales y al final vamos a tener las conclusiones. Entonces vamos a mirar primero lo que es la inisión, después la facilidad de extinción, tercero la inflamabilidad a pequeña escala, cuarto la propagación del fuego, liberación de calor, oscurecimiento por el humo, toxicidad por humo y la decadencia del ácido clorhídico. Definitivamente, si el material no se enciende, pues no contribuirá a un peligro de incendio, por lo tanto no generará llamas o generará humos y por lo tanto no habrá peligro tanto en la vida de las personas como en la propiedad. Todo material se enciende y el peligro de ignición de un material básicamente se toma por dos partes. Uno es la temperatura de ignición. ¿Qué significa? Que a determinada temperatura el elemento suelta gases y esos gases con el oxígeno, el medio ambiente y con algo de calor se incendia, ¿cierto? Eso se llama el flash point, ¿cierto? Y otro es el calorímetro de cono. El calorímetro de cono sencillamente está midiendo el tiempo a determinada temperatura en que un elemento se me va a encender o no se me va a encender. Estos dos elementos, tanto la temperatura de ignición como el calorímetro de cono, es utilizado todos los días en la parte de evaluación de materiales plásticos o materiales para uso en la parte de construcción, en la parte industrial, ¿cierto? Para mirar cómo es su comportamiento. En la parte de ignición del plástico, sencillamente voy midiendo, ¿cierto? Y catalogo a los elementos de acuerdo a la temperatura. Entonces, en teoría, un elemento que llegue a su punto de ignición a una temperatura más baja va a ser más peligroso. Esto ha sido reevaluado y actualmente los estudios que se utilizan son los del calorímetro del cono. El calorímetro del cono sencillamente coloco una lámina y comienzo a generar una corriente de calor, ¿cierto? Y miro en cuántos segundos se me ignicia. Actualmente, a pequeña escala, esta es la propiedad que más se evalúa, ¿cierto? Se evalúa por encima de la temperatura de ignición. De esto aquí vemos unos ejemplos de materiales a diferentes temperaturas, kilovato por metro cuadrado, donde vemos que los materiales de PVC tienen un excelente comportamiento con respecto a otros materiales a las mismas condiciones. Entonces, en la parte de velocidad, los materiales de PVC se demoran mucho más en generar llamas, ¿cierto? Estos materiales que vemos aquí son más generalmente utilizados en la parte de plásticos, diferentes tipos de plástico. Aquí vemos los, el CPVC, el plástico para inyección y determinado tipo de elementos que se utilizan generalmente. Estas son las abreviaturas, los diferentes tipos de abreviaturas. Esto en las memorias que le va a mandar a Coplásticos, ustedes pueden tener la presentación y pueden revisar el tipo de abreviatura, a qué significan estos tipos de ensayo. Segundo punto, facilidad de extinción. Para la facilidad de extinción hay que tener presente que los materiales solamente se queman cuando hay un medio carburante en el ambiente. El medio carburante generalmente es el oxígeno. En algunos casos tenemos azufre, pero por lo general en los medios que tenemos nosotros para decir un producto comienza a quemarse y si sigue quemando se divide a la proporción, al índice de oxígeno o el límite de oxígeno que se requiere para que el elemento se siga quemando. En la atmósfera generalmente tenemos un 21% de oxígeno en promedio. Lo más probable es que un material que tenga un LOI alto no se va a quemar y no se va a arder. Esta es la máquina, ¿cierto? Para medir el límite de oxígeno, ¿cierto? Son tiras. Y aquí vemos los elementos con un LOI alto, límite de oxígeno, el índice de limitante de oxígeno, donde estos materiales cuando están por encima de 25 o 30, si se les quita la fuente de calor, ya no se van a apagar. O sea, estos elementos son autoextinguibles. En contraposición tenemos esta serie de elementos en que, así yo les haya quitado la llama, como el límite de oxígeno es bajo, estos elementos se seguirán quemando hasta que se agoten completamente. Si vemos aquí en esta tabla lo que es el PVC, el CPVC y las diferentes combinaciones o formulaciones de PVC para la parte de plásticos, tienen bajos contenidos, alto índice de limitante de oxígeno, por eso son elementos que son autoextinguibles. Voy a mostrar aquí un pequeño video para ser más claro. ¿Están viendo el video? Sí, Luis Fernando. Bueno, aquí cogemos una tubería, ¿cierto? Y procedemos a quemarla. Estas pruebas son destructivas. Los que conocemos de plástico sabemos que el principal enemigo de una tubería plástica es la temperatura y por ende el fuego. Entonces, si nosotros vemos, son pruebas muy, muy severas. El tubo de por sí cuando está al fuego, ¿cierto? Se me va a quemar. Vamos a adelantar un poco. Aquí yo estoy apagando la llama, la apago ya, ¿cierto? Y el elemento no se sigue quemando. ¿Qué significa esto? Menos humos tóxicos, menos llama, menos calor, menos problemas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se llama un producto autoextinguible. Que son propiedades del PVC. Ahora vamos a ver otro producto plástico. Este es un producto de polipropileno. Ahora en el mercado también hay productos de polipropileno con retardante a la llama. No quiere decir que no se queme. Sencillamente va a decir que su proceso de quemado o su proceso de combustión se va a demorar un poco. Pero también cuando comienzan a quemarse, también tienen el mismo desenlace. Entonces, ustedes ven, el producto comienza a quemarse, ¿cierto? Las olorfinas generalmente generan mucho más humo, mucho más gas, ¿cierto? Y cuando comienzan el proceso de quemarse hay un polómero que son las gotas ardientes. Entonces, si yo tengo una tubería por un cielo raso, ¿cierto? Por un techo y comienza a quemarse y tengo un piso de madera al incendio y se me pasa del techo al piso. Si se me está quemando un ducto en un décimo piso, ¿cierto? Entonces, los primeros pisos, por estas gotas ardientes que se van diseminando. Sigamos más adelante. Si vemos acá, ya la fuente de calor la quitamos. Pero aquí este material, no es que el tubo sea malo, sino que este material sigue su proceso. Si vemos ya la llama original se eliminó, ya no está prendido, pero de todas maneras el tubo se sigue quemando. Esto pasa con los tubos que tienen un LOI más bajo del 21%, que con el oxígeno de la atmósfera se siguen alimentando y sigue su proceso de alimentación, su proceso de quemar. Entonces, estas son las dos diferencias entre un producto autoextinguible y un producto que no es autoextinguible. En esto vemos que los PBCs, ¿cierto? En general tienen un alto LOI, por lo tanto, va a ser productos que en caso de un incendio, van a ser productos de mayor seguridad que un producto que tenga bajo LOI, como la madera, como el papel, como el ABS y como los productos de las olorfinas. Una vez encendido, tercer punto, inflamabilidad a pequeña escala. Una vez encendido, cuanto mayor sea la inflamabilidad inmaterial, mayor sea el peligro asociado con él. Para eso hay una familia de pruebas, las familias de UL 94 de pruebas, ¿cierto? También las tenemos de la ACTM, de la ISO, de la IEC, donde se prueban principalmente los polímeros, los plásticos y los materiales que se utilizan extensamente dentro de una vivienda o dentro de una industria. Entonces, sencillamente es una cámara donde yo coloco los elementos y veo cómo se es la inflamabilidad. Eso, ¿cómo lo determinan? Puede ser una calificación B0, calificación B1, B2 o B de quemado de Burr, que es incendia, que se quema, ¿cierto? En ese tipo de pruebas, UL, vemos que los PBCs para cables tienen un excelente comportamiento. Son láminas de un milímetro, dos milímetros, tres milímetros que se comienzan a quemar, ¿cierto? Y se ve cómo su comportamiento y vemos, estos son todos productos para cables. Vemos que ciertos cables, así sean de polietileno, ¿cierto? Tienen un comportamiento no tan bueno como lo del PBC. Pero esto es a pequeña escala. Si queremos nosotros hacer a gran escala, nosotros tenemos el túnel de Stenner, que es la ACTM-24, ¿cierto? Donde colocamos tuberías de grandes diámetros o a veces se pueden hacer láminas hasta de 7.3 metros de ancho por 60 centímetros de ancho, perdón, 7.3 metros de largo por 60 centímetros de ancho, donde el producto se quema. ¿Qué se busca con esto? Sencillamente se pone el elemento dentro de estos túneles y se ven dos fenómenos. Un fenómeno es cómo se disimina o cómo se desarrolla el fuego por la superficie y el otro fenómeno que vemos nosotros es qué cantidad de humo se genera, ¿cierto? Nosotros tenemos algunas tuberías que tienen estos procesos y por eso se utilizan en ciertos usos industriales. De esto, en propagación del fuego hay muchos procedimientos, ya sean por ACTM, ya sean por NFPA, ya sean por UL, por FM, ya sean por normas ISO, ¿cierto? O sea, la parte de propagación del fuego es un elemento que tiene mucho interés porque básicamente en la medida en que la propagación del fuego sea más rápido o sea más lenta, pues determina la peluricidad en el caso de un incendio. Bueno, en la propagación del fuego nosotros podemos ver que se puede medir de dos maneras. Uno es el FSI, que es el índice de propagación del fuego en sí, y el otro es el índice de desarrollo de humo, ¿cierto? Esos son los elementos como nosotros nos podemos mirar, ¿cierto? Y son los ensayos que nosotros generalmente hacemos en la parte de plástico. Dependiendo la clasificación del túnel de Steyner, el material puede ser tipo A, tipo B o depende de la clase. Y generalmente dice FS20 y S40, lo que sea lo que va dando, ¿cierto? Y lo va determinando. Cuando nosotros tenemos los plenos o los plenum, que son unas cámaras o unos espacios que tenemos para ventilación o para de comunicación de aire, ¿cierto? Ahí los elementos para los plenum deben tener un FS, o sea, una propagación de llama menor a 25 y una desarrollo de fuego menor a 50, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos alguna tubería o algún cable que va en plenum debe tener este tipo de características. De resto, nosotros vemos que esas características se desarrollan y se mantienen y se clasifican de acuerdo al tipo de material. El PVC rígido generalmente presenta un desarrollo de fuego menor a 25 y los materiales de PVC generalmente tienden a variar hasta desde punto 20, punto 25 a punto 40. Ya cuando nosotros estamos trabajando en la parte de cables o elementos eléctricos, esos elementos eléctricos ya tienen una serie de ensayos mucho más severos en la parte de generación de fuego y generación de humo y todos están avalados por muestras de acuerdo a lo que dice el NEC. El NEC es el Código Eléctrico Nacional, la NFPA 70, nació en 1897 y desde 1911 la NFPA ha sido el responsable de desarrollarle y mantener. En Colombia nosotros tenemos la NEC 2050, que es la norma, el reglamento eléctrico colombiano, ¿cierto? Que es una norma de Alicontec y basado en la NEC 2050 se hizo el RETIE. Obviamente son elementos diferentes, pero el origen del RETIE es la NPPA 2050 y la NPPA 2050 es una adopción de la NPPA 70. Si nosotros vemos en las pruebas, las diferentes pruebas que se le hacen de propagación de la llama, como la ACTM 84, vemos lo que es propagación baja, programación alta. Vemos que los materiales, diferentes tipos de materiales, ¿cierto? Que tienen una alta programación, ¿cierto? Aquí vemos estos materiales son los que usualmente se utilizan en una construcción de vivienda. Y si pasamos a la parte del PVC, el PVC tiene bajos índices de propagación de llama. ¿Eso qué significa? Que el PVC en sus diferentes formulaciones es un material que es muy seguro, ¿cierto? Antiguamente, relativamente había unas formulaciones del PVC y unos plastificantes que utilizaban, que pues generaban mucha contaminación. En la mayoría del PVC que se fabrica actualmente, eso ha sido eliminado. Pero la pregunta importante, bueno, ¿qué tan grande es el fuego? ¿Qué tan grande puede generar un peligro en caso de que se incendie algún elemento? Bueno, nosotros podemos decir de que el fuego generalmente es importante en la medida de que se libere calor. Ya no estamos hablando de que la emisión, la velocidad de emisión, propagación de llama, humos tóxicos, sino lo más importante es qué tanto calor se libera. Porque al liberarse calor, se genera más humo, se quema más material, se quema más toxicidad, hay mucho más problema. Entonces, un producto ardiente propagará fuego solamente si emite el suficiente calor y a la suficiente velocidad para encender el material. ¿Por qué? Si hay un elemento que se me está quemando, debe generar un fuego lo suficientemente alto y lo suficientemente rápido para atravesar esa protección de frío que hay alrededor de los elementos que nos están quemando para lograr que esos elementos se me quemen. Entonces, la liberación de calor es un elemento muy importante en la parte de la protección contra incendios. El peligro de un incendio está dominado por la liberación de calor, que ha demostrado ser mucho más importante que la emisión, que la toxicidad. De acuerdo a los diferentes experimentos o no experimentos, pruebas de laboratorio que se hacen, el PBC ha demostrado que tiene una liberación de calor extremadamente baja comparada con los materiales que se encuentran en toda construcción de vivienda o en toda construcción comercial. Vemos los paneles radianos, donde si vemos, de acuerdo a la prueba ACTME 162, el PBC rígido son elementos de muy bajo liberación de calor. Tenemos otra prueba, la prueba OSU de la Ohio State University, ¿cierto? La ACTME 906, donde vemos los diferentes materiales. Estos son materiales de una alta liberación de calor, ¿cierto? Y aquí tenemos otra prueba, esta es la ACTME 7309, donde vemos los diferentes tipos de elementos, otros tipos de polímeros, donde los elementos de PBC, ¿cierto? Tienen una calificación baja, o sea, vienen siendo de donde se miren, ¿cierto? Ya sea por el índice de panel radiante, ya sea por los kilovatios por metro cuadrado o por los julios, por los GK, ¿cierto? El PBC o los elementos hechos de PBC muestran un excelente comportamiento en la parte de liberación de calor. Otro punto que nos afecta mucho es el escorrecimiento de humo o el escorrecimiento por humo, ¿cierto? El escorrecimiento por humo es muy preocupante, ¿por qué? Porque en caso de un incendio se llena de humo y la gente no ve nada, ¿cierto? Y eso me genera tres problemas. En primer lugar, el humo va, el material que va dentro del humo que es caliente se va a seguir alimentando con el oxígeno y a formar monóxido de carbono y después dióxido de carbono. Y lo que va a hacer es que las personas no tendrán oxígeno para respirar y se van a asfixiar. Lo otro, cuando hay humo, las personas que están dentro de una edificación no van a ver dónde van a ser las vías de evacuación y muchas veces no saben dónde hay un incendio. La gente sabe que algo se está quemando porque toque y se quema, pero la gente no ve absolutamente nada. Pero otro problema que se presenta es que si la brigada de rescate interna o la ayuda externa de bombero va a llegar, si hay humo, no puede entrar o le queda muy difícil entrar. Entonces vemos que el humo es una gran preocupación porque en el caso de generarse un incendio, ¿cierto? Las personas o no pueden evacuar o se van a asfixiar y los bomberos no pueden comenzar a hacer su trabajo de una manera más eficiente. Nosotros vemos las películas de Hollywood donde hay un incendio y entonces coge una persona, corre por un lado, después corre para el otro. Pero en la vida real, cuando hay un incendio, queda todo completamente negro, no se ve absolutamente nada. ¿Y de qué depende la generación de humo? Depende básicamente de qué cantidad de material se está quemando y ese material en sí, particularmente, cuál es la liberación de humo que va a llevar. Para las pruebas de liberación de humo, hay uno que es la densidad óptica específica, ACT-M662, donde se coge una lámina de determinado espesor y se comienza a quemar para ver qué cantidad de humo se libera. F es que presenta llama y no F es que no presenta llama. Entonces, si nosotros vemos aquí diferentes elementos, ¿cierto? Aquí vemos nosotros que el PVC, cuando se está quemando, generalmente libera la misma cantidad de humo que otros elementos que comúnmente encontramos en la vivienda o en la parte comercial, de la madera, de los tapetes, de los acabados. O sea, el PVC tiene una alta liberación de humo también, ¿cierto? Pero la diferencia es que el PVC solamente libera humo cuando se está quemando. Cuando se deja de quemar, deja de generar humo y generar llama. Aquí vemos esta prueba, la calorímetro del cono, con diferentes intensidades de calor, donde nosotros vemos los productos por su liberación, el factor de liberación de humo, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquí vemos que los productos del PVC tienen una baja liberación. Las diferentes pruebas han demostrado que la mayoría de los productos con baja propagación de fuego, ¿cierto? Como el PVC, tienden también a exhibir baja liberación de humo, ¿cierto? Esto es particularmente colocando un celorraso o un piso en vinilo, ¿cierto? O estoy colocando algún alimento en grandes extensiones. Tener presente que en caso de un incendio van a generar una cantidad grande de humo. La mayoría de los muertos en los incendios, punto 7, viene es por la... Cuando hablamos nosotros de incendios, pensamos que la gente muere es por la toxicidad al humo. Pero la mayoría de las muertes en un incendio se deben principalmente por la inhalación de humo y por los productos de combustión y no se genera por las quemaduras. O sea, la gente cuando se muere un incendio no se muere quemada, generalmente se muere desasfixiada. Esto no significa que las personas... Que algunos materiales sean más tóxicos que otros materiales y que por eso las personas van a fallecer. Las muertes en incendio en Estados Unidos, donde hay unas estadísticas de mayor antigüedad, ocurre generalmente cuando los incendios son de gran magnitud. Cuando hay incendios, esos incendios de gran magnitud, donde se genera plus over, genera generalmente más de seis veces muertes que todos los demás incendios que se generan actualmente. Según la NFPA, la mayoría de las muertes por incendios son un resultado de inhalación de humo y no por las quemaduras. Para esto vamos a ver un pequeño video. Este de Station Night Club. Este fue un nightclub en Estados Unidos, ¿cierto? Que en el 2003 se quemó, ¿cierto? Y vamos a ver los diferentes fenómenos que se generaron en el incendio. Vamos a ver la rapidez con que se llegaron. Los bomberos a los dos, tres minutos de haberse iniciado el incendio llegaron, pero no pudieron hacer nada. Una gran fatalidad. Más de 100 muertos, más de 230 personas resultaron heridas. Y lo triste de eso es que uno piensa que en Estados Unidos nunca pasan este tipo de tragedias, pero son tragedias que ocurren todos los días. Bueno, todos los días no, pero sí ocurren. Como fue un incendio muy importante, la NIS, la National International Standards of Technology, hizo una recreación del incendio uno a uno, ¿cierto? O sea, cogió una habitación, la adoptó de la misma manera como estaba y la colocó una con rociadores automáticos y otra sin rociadores automáticos. Estamos en Estados Unidos, los bomberos llegaron a los dos o tres minutos. El incendio comenzó porque una persona de la banda activó unos fuegos artificiales. A los 25 segundos se activaron los rociadores. Al activarse los rociadores, la generación de humo, la generación de llama, pues ya fue mucho menor. A los 50 segundos donde hay rociadores, el incendio quedó controlado. ¿Cuánto demora un carro de bomberos a llegar? Y ustedes miren la columna de humo como va bajando. Cuando, si yo respiro humo, estoy sin oxígeno, caigo privado, muero asfixiado y después me quedo, ¿cierto? Entonces, minuto y medio para que toda la sala se llenara de humo. Imaginen esto, la gente no podía salir, la gente no podía moverse, ¿cierto? Listo. Bueno, le hicieron video en Estados Unidos, le hicieron una reproducción, fue muy famoso en Estados Unidos porque ya llevan instalando rociadores automáticos. Estos incendios donde hay bastante acumulación de personas es muy bajo, ¿cierto? Pero nosotros hemos tenido experiencias en Latinoamérica. Tenemos el supermercado Yocoa Bolaños en Asunción, Paraguay. En el año 2004, 327 muertos. En la discoteca Kiss, Santa María, Brasil. Es decir, en el 2013, 233 muertos. Igual a lo que pasó en Station Night Club. Tenemos la República de Cromañón en Buenos Aires, 191 muertos. En el 2004, o sea, nosotros en Latinoamérica también generamos muchos muertos. La diferencia nuestra es que nos olvidamos rápido de eso y no volvemos a mencionarlo. Pero, ¿qué causó generalmente este tipo de muertes tan rápidas? Generalmente viene el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que es inodoro, incoloro, inflamable y es altamente tóxico. El monóxido de carbono puede causar la muerte cuando se respira a niveles elevados, como se ve en un incendio, ¿cierto? Los materiales que se están quemando generan monóxido de carbono. ¿Por qué genera el monóxido de carbono? El carbono sale en forma de gas, se une con el oxígeno del ambiente y forma monóxido de carbono y a veces se une con más oxígeno y forma el dióxido de carbono, ¿cierto? Y el monóxido de carbono lo vemos en vivienda cuando utilizamos elementos de gas o de gasolina o que decenen, ¿cierto? Como las chimeneas, como las calderas, como los calentadores o las estufas que pueden tener alguna fuga y no nos damos cuenta que hay monóxido de carbono en el ambiente. Una gran desventaja que tiene el monóxido de carbono es que no huele, ni tiene sabor, ni tiene color, no se puede detectar. O sea, una persona no detecta que hay monóxido de carbono en un ambiente, ¿cierto? Eso inicialmente produce fatiga, dolor de cabeza, respiración irregular, mareos, náuseas y cuando tengo altos niveles de CO2, estos elementos se agravan, ¿cierto? Causan confusión mental, pérdida de la coordinación muscular y en los casos más frecuentes puede llegar a causar la muerte. Las concentraciones de monóxido de carbono generalmente se ven en los incendios de combustión súbita generalizada o flassober y estos incendios son los que prácticamente generan más fatalidades, ¿cierto? Un estudio de las muertes generadas en incendios o en no incendios por presencia de monóxido de carbono se encontró que estadísticamente se encontraban trazas de CO2 en la sangre de las personas que fallecieron, ¿cierto? Y no se encontró otro tipo de material. ¿Por qué no se encontró otro tipo de material? Porque solamente con el CO2 las personas se van a morir o las personas van a tener fatalidades. Los valores de potencia tóxica, hay un ensayo de toxicidad que se hace, ¿cierto? El ensayo radiante y las normas ACTM han sido validadas, ¿cierto? Con respecto a la toxicidad en incendios de gran escala. Entonces nosotros vemos que el rango de potencia tóxica del humo es casi lo mismo en todos los tipos de materiales, ¿cierto? Pero es tan pequeño que es comparado con otros tipos de potencia tóxica y otros venenos típicos. Aquí vemos una tabla donde vemos diferentes categorías de súper tóxico, extremadamente tóxico, muy tóxico, hasta ligeramente tóxico de determinados materiales. Aquí vemos los venenos, aquí vemos los gases y aquí vemos los humos. Si acercamos más a la tabla, tanto la madera como el PBC como el ABS, ¿cierto? Igual que el ácido clorhídico o el cédulo son igualmente tóxicos. Entonces lo que nos va a afectar de esto en la toxicidad del humo no es que el elemento sea tóxico, sino la gran cantidad de elementos que están en el ambiente. Los materiales más comunes tienen prácticamente la misma toxicidad del humo y su peligro en caso de un incendio no está en función de la potencia tóxica del humo, sino que la cantidad que se queme y la tasa de liberación de calor generada. Entonces nosotros vemos que la toxicidad del humo viene siendo un factor secundario o tercero en caso de un incendio. Ni el PBC ni ninguno de sus productos en los que se descomponen está constituido como una peligrosa. Antigualmente había unos clasificantes que después fueron metidos de naturalistas de materiales peligrosos. Ya no se fabrica así, ¿cierto? Otro agravante que otras cosas que también se hablan cuando se ve de incendios de materiales que tienen PBC es que el PBC cuando se quema puede generar dioxinas cloradas o furanos, ¿cierto? Esto generalmente se ve cuando tenemos en los quemadores en las ciudades que tienen incendios de materiales que tienen incendios de materiales que tienen que tener que tener temperaturas muy bajas. Sí se puede generar este tipo de elementos, pero cuando se tienen incendios de materiales eficiente, o sea que manejan la temperatura requerida, pues ya la generación de dioxinas cloradas o de furanos es muy pequeña, ¿cierto? ¿Qué efectos tiene la falta de oxígeno en el organismo? Vemos que al 21% es normal lo que tenemos en la atmósfera, con un 17% de oxígeno en un ambiente tenemos pérdida de coordinación muscular y dificultad de concentración, con un 12% tenemos mareos, desvanecimiento, la gente puede perder el sentido, un 10% ómitos y parálisis y un 6% colapso del sistema nervioso. Por debajo de esto, las personas ya en poco tiempo van a fallecer. Otro aspecto que se evalúa en la parte de los ensayos de los plásticos es la decadencia del cloruro de hidrógeno. Durante los años 80 se realizaron varios estudios para investigar la vida del cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico en una atmósfera de incendio. Estudios más recientes han demostrado que hay una propiedad muy importante del ácido clorhídrico, es que se pega a las superficies. Esta es una gran ventaja, el ácido clorhídrico tiene dos ventajas importantes sobre el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se genera gran cantidad, genera calor, ¿cierto? Y es inoloro e incoloro, o sea, yo no lo veo, no lo puedo determinar y yo no puedo detectar de qué está esto. Y un momento, y me está robando el oxígeno del ambiente y la gente se priva y muere asfixiada. En cambio, cuando se genera ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico huele muy fuertemente, ¿cierto? Es un olor muy penetrante, entonces las personas detectan que se forma. Y adicionalmente, el ácido clorhídrico se pega a las superficies de madera, de la mampostería, de las baldosas, o sea, se pega a las superficies. Entonces, ya no deja estar en el ambiente generando más problemas de toxicidad, sino se me va a pegar a las superficies. Y rápidamente se me va a disipar. Entonces, cuando hay un incendio, el ácido clorhídrico, las trazas son muy pequeñas comparadas con los otros elementos que se ven en los gases o en los urusos. Pero todo esto es bonito a nivel experimental, a nivel de laboratorio, porque en los laboratorios uno tiene un elemento controlado y si yo voy a hacer una prueba y una lámina de PVC o una lámina de madera o una lámina de tela, yo tengo un elemento controlado y tengo unos extractores de humo, ¿cierto? Pero en la vida real nosotros vemos que hay unos factores que afectan mucho, como es las corrientes de aire que entran y los otros elementos que se encuentran dentro de una habitación. Vemos nosotros que las pruebas, las pruebas que nosotros tenemos actualmente, decirle que un material cumple o no cumple un elemento de protección contra incendio, pero esas pruebas llevan muchos años en el mercado, 20, 30, 40 años. Y es lo mismo con los carros. Cuando nosotros hacemos evaluaciones de un carro de hace 30 años, de hace 40 años, eran carros donde las defensas eran metálicas, donde los elementos eran todos metálicos y en la parte de la cojinería era de acuerdo. Si vemos un carro actualmente, la mayoría tiene mucho componente plástico, las defensas, la tapicería, los tapetes, el timón, los acabados, ya los vidrios se suben automáticamente, eso significa que necesito cables, ya los espejos retrovisores se manejan automáticamente, entonces esos son más cables, eso hace que un carro de ahora se queme mucho más que un carro de hace 30, 40 años, ¿cierto? Por eso esto ha dado a que actualmente no solamente nosotros miramos que un producto cumple o no cumple, sino se trata de evaluar el peligro real de un incendio, el riesgo real que tenga un incendio y hay evaluación de que no puedo proteger mejor mi edificación, no solamente con el cumplimiento de normas de materiales, sino con que se hagan evaluaciones extensivas. Para eso nosotros tenemos el riesgo de incendio, que es la posibilidad que se produzca un daño cuando se produce un incendio y tenemos el peligro de incendio. El peligro de incendio es la combinación entre riesgo de incendio y probabilidad que se produzca un incendio. En todos los ensayos que se han hecho, los PVC o los materiales que tienen PVC han demostrado muy buen desempeño, tanto para el riesgo como para peligro de incendio. En todos los casos se comprobó que las temperaturas y concentraciones de gases tóxicos en una habitación ya de por sí eran letales mucho antes de que comenzara el proceso de quema de los productos de PVC. Es importante señalar que una parte importante del estudio de la NIS ha hecho estudios a escala real y para eso ha utilizado madera, espuma de polurectal o láminas de PVC se comienzan a quemar y tanto la madera como la espima se comienzan a quemar, pero cuando llegamos a las cunas que tienen PVC o las plantas que tienen PVC es necesario meter una cantidad grande de calor para que se queme, ¿cierto? O sea, este es un factor importante en decir que aún así el PVC en caso de un incendio pues se demora mucho más sin quemarse y es mucho más seguro que los elementos de madera o de polurectal. En la parte de normas tenemos varias normas. Empezando tenemos la resolución 501 del Ministerio de Vivienda donde a todos los fabricantes de tuberías y accesorios o equipos de PVC tanto para la parte de infraestructura, acueducto, alcantarillado o para la parte de tuberías a los interiores de la edificación, protección, sanitaria, presión, agua fría, ventilación, cumplen unas normas para eliminar todo elemento que sea peligroso para la salud. Tenemos nosotros la NTC 539, ¿cierto? Que es una opción de la NSF estándar 61 donde ellos sencillamente están buscando de que ningún elemento en contacto con agua potable genere color, sabor, olor o genere algún tipo de problemas a la salud de las personas que están consumiendo esa agua. Tenemos la NFPA 13, ¿cierto? Que es la norma de NFPA de rociadores, ¿cierto? Que en colombiano es la NTC 2301 donde ellos definen el peligro, el tipo de riesgo cuando es riesgo leve de acuerdo a la combustibilidad, la liberación de calor, cuando es riesgo ordinario, también a la cantidad de combustibilidad de los elementos que se encuentran y cuando llegamos a riesgo extra ya vimos la combustibilidad y la liberación de calor que se puede generarse por ciertos materiales como las pelusas, los polvos o otros elementos que tenemos nosotros en almacenamiento. O sea, aquí la NFPA ya de por sí sabe que lo más peligroso es liberación de calor, ¿cierto? Como cosa curiosa o no cosa curiosa, la NFPA 13, NTC 2301, actualmente dentro de sus materiales para tuberías que van sobre placa solamente permite los tubos de CPBC listados o los accesorios de CPBC listados. O sea, ya de por sí incorpora el PVC dentro de sus elementos permitidos para la potención contra incendio. Obviamente deben estar listados para el uso que se requiere. Tenemos la NTC 2050, donde su definición de tuberías usa que las características sean dimisión, inflamabilidad, generación de humo y toxicidad y lo comparan con el PVC rígido no plastificado. Tenemos el RETIE, ¿cierto? Donde habla ya de diferentes tipos de materiales, ¿cierto? Que deben cumplir las normas de la Comisión Internacional Electromecánica y estos son utilizados como recubrimiento para la parte de las tuberías o para elementos plásticos. Tenemos la NFPA 70 2017, donde ya menciona, comienza por el PVC y menciona una determinada cantidad de elementos plásticos o poliméricos no metálicos para la parte de protección de los cables. En resumen, el PVC es el material menos inflamable que la mayoría de los polúmeros naturales o sintéticos y no seguirá ardiendo a menos que siga habiendo una fuente de exposición considerable de fuego. La tasa de liberación de calor del PVC es inferior a la de la mayoría de los materiales combustibles, que es lo que rige la intensidad de un incendio. Esto significa que cuando el PVC finalmente se quema, emite menos calor que la mayoría de los materiales o lo emite mucho más lentamente. El humo producido por el PVC en los ensayos a pequeña escala están al mismo rango que muchos otros materiales. El humo generado en los incendios a gran escala puede ser mayor porque los materiales de PVC se quema al menos que la... Perdón, puede ser menor porque los materiales de PVC se quema al menos que la mayoría de los demás materiales que encontramos comúnmente en una oficina, en una vivienda o en un centro comercial. La toxicidad del humo de los materiales de PVC está exactamente al mismo nivel que la mayoría de los materiales que encontramos habitualmente. El PVC es uno de los materiales más seguros cuando se trata de seguridad humana en un diseño o en una construcción. Como comentarios adicionales y dependiendo del PVC, el PVC es mucho más liviano. Aquí comparamos el PVC de un tubo de C-PVC para redes contra incendio comparado con acero del Esquedul 40, acero del Esquedul 10. Yo tengo un tubo de una pulgada de PVC, pesa un 15% de lo que pesa un Esquedul 40, pesa un 18% de lo que pesa un Esquedul 10. ¿Esto en qué me beneficia? De dos maneras. Si yo soy instalador, el trasiego dentro de la obra, la soportería, la instalación va a ser mucho más rápida, mucho más sencilla. Si yo soy propietario, la carga muerta que va a tener el edificio en su estructura va a ser mucho menor que si tuviera tuberías metálicas. Otra ventaja en la versatilidad del PVC, tenemos PVC rígido, PVC flexible con diferentes formulaciones, donde día a día los estamos utilizando en todo tipo de elementos, en vestido, en lanas, en empaques, en cubiertas, en tuberías, en mangueras, o sea, es un elemento de cada día se utiliza más. El PVC es el segundo o el tercer material más fabricado a nivel mundial. Me parece que está después del polietileno o después del PT. Resistencia a ataque biológico. Una gran ventaja del PVC es que para el ataque de los microorganismos, hongos, bacterias, elementos de crecimiento, es inmune. Y para la parte de los macroorganismos, como las ratas, los elementos que puedan, las sucarachas, son elementos que van a ser muy resistentes. Estabilidad, el PVC es un material muy estable, es un material muy seguro, tanto es así que se utiliza para los catéter o las bolsas para manejo de sangre o para manejar suero en la parte hospitalaria. No requiere pintarse. Nosotros vemos que el PVC no requiere ningún tipo de pintura, ¿cierto? Si yo tengo un elemento metálico, dependiendo de lo que yo esté utilizando, requiero pintarlo ahora, ¿cierto? Y requiero hacerlo en preparación superficial y después la pintura. Y si yo pinto ahora a la vuelta de dos o tres años, me toca volver a pintar nuevamente. La unedibilidad, ya como comentaba antes, el PVC es un material que puede estar 70, 100 años, más de 100 años, dice la AW1OA en servicio. O sea, es un material muy lógico. Otra gran ventaja, mínimo herramientas, si bien estas herramientas no generan ningún peligro, cuando yo aplico PVC y estoy cementando, utilizo guantes plásticos, utilizo una careta para, si estoy en un elemento cerrado, y unas gafas de protección visual. De resto no requieren ningún tipo peligroso, no requiero calor, no requiero electricidad, no genera llama, no genera ningún elemento que pueda generar peligro. No se lo roban, tanto en su instalación como ya en su vida de servicio. No pasa lo mismo con el cobre como en el acero, que a veces se lo roban de las obras o se lo roban de los cables, ¿cierto? El PVC o el material plástico no tiene ningún valor económico alto. Se puede reciclar. Cuando nosotros sacamos tubos, el material que sobra lo volvemos otra vez a utilizar para volver a hacer tubos. Y el material que tenemos de plástico, el plástico de por sí no es malo. Lo malo es que nosotros cogemos plástico y lo botamos a las vías, a las fuentes de agua y contaminamos la fuente de agua. Pero este material se puede reciclar. Actualmente en Colombia, fábricas, las principales fábricas, incluidas nosotros, estamos cogiendo el material que sobra de obra y lo estamos, el material de PVC y lo estamos llevando nuevamente para reutilizarlo nosotros. Aislante eléctrico, por muchos años, muchos años, y eso lo tiene la NEC desde los años 60, utilizamos PVC como recubrimiento o como un elemento de los sistemas eléctricos. ¿Por qué? Es completamente dieléctrico, es completamente seguro en caso de un incendio. Resistencia a la corrosión. El PVC no va a tener la corrosión ni interna, ni externa, ni corrosión galvánica que van a sufrir los elementos metálicos. Entonces, es un producto libre de corrosión. Y tampoco va a tener corrosión influenciada microbiológicamente que dependiendo del origen del agua, la temperatura y el pH va a atacar más rápidamente los sistemas metálicos. Y por último, la gran importancia, la incombustibilidad. O sea, incombustibilidad, si un elemento no se quema, pues un elemento no genera llama, no genera humo tóxico. Estos son de las propiedades más importantes que se requieren para la parte de protección contra incendio. Muchos estudios e investigaciones han demostrado las ventajas de los productos de PVC. En Norteamérica y en muchos países, el material de PVC es ampliamente utilizado y cada vez el PVC se utiliza más en la construcción o en la industria. En Estados Unidos, todo material que va para uso en vivienda o uso comercial, tapetes, muebles, tubería, le hacen dos pruebas de protección contra incendio. Una es la generación de humo y otra, perdón, la generación de fuego y otra es la generación de humo, que obviamente el PVC y el CPVC los pasan. Si de verdad queremos prevenir fatalidades, en caso de un incendio, lo más recomendable es acoger normas obligatorias como la NFPA, que lleva ya más de 124 años, o del IBC, que está desde 1994. El IBC, que cada día se vuelve más popular en Estados Unidos, International Vented Code, tiene más de 50 normas NFPA dentro de sus reglamentos. En Colombia tenemos muchas normas NFPA vigentes. Está la NTC 2050, que su origen es la NFPA 70, que es la base del retien. Tenemos la NTC 2301, que su base es la NFPA 13. Tenemos la NTC 1669, de tuberías verticales y de mangueras, que es la NFPA 14. Y actualmente en el Icontec estamos trabajando en la NFPA 20 y en la NFPA 25 como normas nuevas de la NTC y en la actualización de la NFPA 14 y la NFPA 13. Si nosotros queremos prevenir incendios o fatalidades, ¿cierto? Debemos tratar de volver obligatorio el uso de rociadores en todo tipo de construcción. Aquí solamente hablamos de fatalidades, pero no hemos hablado nada de los costos económicos que generan un incendio. Para eso se necesita mucho de educación, ¿cierto? Saber que la parte de protección contra incendios es una ciencia multidisciplinaria, amplia, compleja, muy enamoradora. Cada día en Colombia hay más profesionales dedicados a su difusión, implementación y desarrollo. Cada día nosotros tenemos más conciencia de la protección contra incendios. En Colombia antiguamente solamente se aparaba de protección sismo resistente, pero cada día nos hacemos más conscientes de la protección contra incendios. Y el resultado de todo lo anterior son adoptar buenas normas, ¿cierto? Hacer diseños profesionales, utilice que los instaladores sean calificados, que los materiales sean de buena calidad y que los procedimientos de inspección, prueba de mantenimiento sean idóneos. Tenemos muchas normas que nos sirven como guía, normas NTC, normas NFPA, ¿cierto? Que nos pueden servir como guía y eso nos está liderando la norma de construcción sismo resistente, donde menciona las normas NFPA y las normas NTC. Hago salvedad que las normas NTC son de obligatorio cumplimiento, las normas NFPA solamente son como referencia. El resultado de todo, y me disculpan que sea repetitivo, necesitamos mayor educación sobre la seguridad con incendios, instalar mejor las alarmas de humo, planes de acciones, instalar agresivamente rociadores automáticos, buscar formas de hacer productos más seguros en caso de incendio, no son productos que sean más o menos tóxicos, sino que sean productos que generen menos humo, menos inflamabilidad, menos calor y atender las necesidades de los grupos de alto riesgo, los niños, los ancianos, los discapacitados, los reclusos, que en caso de un incendio son las personas más perjudicadas. Para información, en las memorias va la bibliografía donde pueden sacar la mayor información. Les recomiendo que se lean el reporte del doctor Marcelo Jigue, que es muy completo, me gustó mucho porque es un compendio de informes y recurre a muchas fuentes para poder decir lo que está diciendo. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Bastante completa la presentación. Creo que fue muy valiosa. Y bueno, empezamos con las preguntas. Sí, sí, está de acuerdo. Sí, sí, claro. Me disculpan, me pasé 15 minutos. Me emociona mucho esta parte de la protección contra incendio. Y por favor, cualquier pregunta adicional, tienen mi correo o en las memorias les llega la bibliografía donde pueden ir a la fuente. Yo soy civil, no soy investigador técnico, no soy químico, pero ustedes pueden llegar a la fuente y pueden investigar. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, Pablo. Pasamos con las primeras preguntas. Daniel Borbón pregunta, ¿existe en Colombia un laboratorio que pueda determinar si un protocolo de PVC emite gases halógenos o gases tóxicos en general? Asimismo, pruebas de FSI o SDI. Y la pregunta última de él es, ¿cuál es el más idóneo? Yo no conozco en Colombia que haga laboratorios. En todas las fábricas de PVC tenemos nuestros cocos laboratorios donde verificamos la calidad. Y una manera de mirar la calidad es mirar en la parte de cóndice, sobre todo se mira que cumple la norma de la NTC 2050 para tubos de PVC y la NTC 979 para tubos de PVC en la parte de inflamabilidad. O sea, no sé, no sé. Yo sé que en Medellín está el laboratorio de investigación del plástico del caucho. Que yo sepa esos ensayos hasta el momento, como el túnel de Steyner o el colorímetro de cono, se hacen en otros países. Sé que hay en Brasil, sé que hay en Argentina, pero no sé que hay en Colombia. No tengo información. Perfecto, muchas gracias. Javier Pérez pregunta, ¿Cuál es la ventaja del PVC respecto al ABS en términos de desempeño frente al fuego? Bueno, como mirábamos el ABS, o sea, cuando el PVC o el ABS se queman, generan humo. La diferencia, y lo vimos en las gráficas anteriores, es que el ABS genera mucho más calor, ¿cierto? Entonces, en general, los tubos esos con agilorutino estireno son tubos que van a generar mucho más calor, o sea, que en caso de un incendio, pues van a hacer, el peligro de incendio va a aumentar comparado con un tubo de PVC. No digo que sean malos, no digo que sean buenos, lo que yo digo es que el PVC tiene un mejor desempeño en caso de que se esté quemando. Ok. Repito, yo trabajo para una fábrica de tubos de PVC. De todas maneras, en Aliaxis, donde pertenece a Durman, tenemos fábricas de polietileno, de polipopileno, de polipopileno, o sea, y fábricas de ABS, pero en la parte del PVC, y eso lo ha demostrado la NEC, la NPP-A70, desde hace muchos años, van con productos de PVC. Y si ustedes miran las instalaciones en Canadá o en Estados Unidos, el producto más utilizado para protección de cables son productos o formulaciones a base de PVC. Perfecto, muchas gracias. Lady Cruz pregunta, ¿qué aditivos nuevos hay para una mejor tardancia al fuego para PVC flexible con plastificantes? ¿Ya han fabricado PVC con sal de mar y gas natural? Bueno, la primera pregunta, los tipos de plastificantes que se utilizan para una formación, formulación, ya sea para un tubo rígido, para un tubo, ya sea un tubo cóndico, un tubo de agua caliente, un tubo de agua fría, o para un elemento especial, ¿cierto? Yo no la conozco. Hay diferentes tipos de formulaciones, generalmente esas formulaciones o esas recetas dependen de cada fabricante, las manejen de acuerdo a sus proveedores. Entonces, no sé qué tipo de plastificante específicamente se utiliza, ¿cierto? Yo sé que tienen bicarbonato de calzo, que tienen negro de humo, que tienen varios plastificantes que venden carboquímica, ¿cierto? O a veces importan, no sé. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, Paola. ¿Ya han fabricado PVC con sal del mar y gas natural? En Colombia solamente hay una fábrica que hace resina de PVC que queda en Cartagena. Antiguamente se llamaba carboquímica, ahora se llama Mexiquén Resinas. Me imagino que uno para tener cloro o lo puede tumbar de la sal, ¿cierto? La puede coger uno, en la Guajira hay bastantes proveedores de sal, o la pueden llevar aquí de Zipaquirá, de las minas de sal. No sé si la fuente es marina o la fuente es minera. De todas maneras, el resultado al final, ya sea llevando de Zipaquirá o llevando de las playas de la Guajira, es el mismo cloro. No sé, o sea, no sé si es del mar o es de dónde traigan ese cloro. Perfecto. Diego, una pregunta, ¿el PVC rígido o flexible tiene características para satisfacer normas UL? Sí y no. Si nosotros tenemos el PVC rígido, con eso nosotros, el grupo fabrica una tubería para redes contra incendio llamada Blaze Master. Blaze Master es una marca de Lubrizol. También hay otras compañías que fabrican Blaze Master, como, ¿cierto? Otras compañías, además de Urban y de Aliaxis, ¿cierto? Hay otras fábricas de Blaze Master, o sea, nosotros simplemente cogemos la resina de ellas y es un PVC rígido. Si se hace PVC para cables, es una formulación especial que es flexible. Entonces, dependiendo del uso que se va a requerir, se utiliza para PVC rígido en tubería, para PVC flexible en cable, y si yo requiero mi PVC para redes contra incendio, como el caso de Blaze Master, tiene UL para el uso en rociadores en riesgo leve, igual tiene FM para uso en cruzadores en riesgo leve. Y en el caso de los cables, ¿cierto? Nosotros fabricamos una tubería con Videscord 40 que cumple UL 651. O sea, tanto para PVC rígido como para PVC flexible, si tenemos certificaciones UL o FM, dependiendo del tipo de uso que se usa. Perfecto, muchas gracias, Luis Fernando. Aclarando la pregunta anterior sobre si ya se ha fabricado PVC con el marigas natural, nos dicen que es de fuente marina o de mina, se usan las dos, y que no es mexiquem, resinas, que actualmente se llama vestol. Entonces, como para profundizar un poco en la respuesta anterior. La siguiente pregunta la realiza William Pardo. Dice, ¿qué tan cierto es que el cloruro de hidrógeno es 80% menos letal que el monóxido de carbono? Sería buscar las tablas, lo que pasa, puede que sí, ¿cierto? O sea, en la información que yo muestro ahora, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el HCL, hidróxido de cloruro o ácido clorhídrico, la madera, todos tenían el mismo nivel de toxicidad, ¿cierto? Entonces, en las tablas, pero hay de eso muchas pruebas, ¿cierto? Yo mire solamente con las tablas. Lo que sí es cierto es que en caso de un incendio, la generación de ácido clorhídrico, o cloruro de hidrógeno, ¿cierto? Es mucho menor, ¿cierto? Que la generación del monóxido de carbono. Entonces, si yo tengo un elemento como la madera, el poliéster, el ABS, el culuretano, el polietileno, el polipropileno, que son olofinas, eso genera mucho más CO2 y eso es lo que verdaderamente causa muertes en un incendio. Ya el porcentaje, si no es 80 o 20, no lo sé, porque la información que yo tengo es que en la parte de toxicidad, básicamente todos manejan el mismo nivel de toxicidad. O sea, aquí lo que importa es qué cantidad es y cómo me afecta a mí o qué tan rápidamente me afecta a mí si yo estoy en un sitio donde hay un incendio. Perfecto. Julia Reyes pregunta, para un laboratorio químico, ¿qué tipo de material para los techos es adecuado? Bueno, ahí sí, yo no sé. Yo lo que sé es que los laboratorios, como continuamente los están desinfectando, debe ser material, que no guarden suciedad y que se puedan limpiar con los desinfectantes. Generalmente se utilizan elementos, ya no se utiliza vinilo, sino se utilizan pinturas epóxicas. Yo no estoy enterado exactamente qué tipo de material se utiliza. En el caso de nosotros, en nuestro laboratorio en Durman, tenemos son elementos cerámicos, pero el elemento cerámico tal vez por laboratorio químico funcione, pero si yo tengo un laboratorio que está haciendo pruebas de salud, en las juntas que hay entre baldosín y baldosín, por ahí puede quedar material, patógenos o cosas. Entonces, en ese elemento se exigen, son pinturas epóxicas o de pluretano para que queden completamente, sin ninguna posibilidad de que cuando se limpien, se limpien completamente y no queden en las juntas elementos que puedan generar patógenos o contaminación. Pero no sé la pregunta exactamente qué material se utiliza para eso. Listo. Y la última pregunta que tenemos acá es, ¿hay algún aditivo para reducir el porcentaje de humos contaminantes halógenos por parte del PVC al quemarse? De ser asertivo, ¿cuál podría ser? Bueno, ya le había respondido antes. Yo no sé qué tipo de aditivos se utilizan. Sí sé que hay aditivos que son retardantes de la llama y sí sé que hay aditivos para que la generación de humos sea menor, ¿cierto? Ese tipo de aditivos se utilizan para las diferentes formulaciones que yo utilizo principalmente en la parte de cables. Si nosotros vemos en los plenum, los cables plásticos o no metálicos son unos cables especiales, diferentes a los que se utilizan normalmente en otros tipos, en otras partes de la construcción. Pero sí hay elementos retardantes de la llama o que disinuye en el humo, pero no sé el nombre específico que sea. Listo. Me informan que hay una persona de los asistentes que puede respondernos una de las preguntas anteriores. Entonces, Fernando, no sé si le doy la palabra sin ningún problema. No, no, magnífico, magnífico, porque así me parece muy bien y muchas gracias por su participación. Listo. Entonces, William. Le estoy dando la palabra a William Pardo que nos puede responder una de las preguntas anteriores. William, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Listo, buenísimo. Es que me escribieron por interno que tú nos podías colaborar con una de las preguntas para dejarla resueltas. Claro, cuéntenme. Con mucho gusto. Hay una pregunta sobre qué tan cierto es que el cloruro de hidrógeno es 80% menos letal que el monóxido de carbono. La pregunta la hice yo. Ah, ok. Qué pena. Pero esta me pareció congruente. De pronto, más que la toxicidad, tengo claro y me parece razonable que sea por la cantidad en un incendio, digamos, de la participación porcentual de cada uno de ellos. Es mucho menos el cloruro de hidrógeno que el monóxido de carbono. Entonces, tal vez la menor letalidad que pueda tener es por el volumen, más que por lo tóxico que sea cada uno de ellos. Ok. La pregunta que me hicieron que de pronto nos pudieras ayudar es la de qué tipo de material para los techos es adecuado en un laboratorio químico. ¿Para un laboratorio químico? Sí. Pues, lo que miramos ahorita en la presentación que me parece elocuente el ejemplo de cómo actúa la llama en fuego sobre un tubo de PVC es exactamente lo mismo que pasa en cualquier tipo de cubierta. Una cubierta de ninguna manera y menos en un laboratorio que es propenso a poderse incendiar muy fácilmente debería ser una cubierta que sus propiedades empiecen a derretirse y que caigan gotas de fuego porque la propagación sería mucho mayor entonces tiene que ser una cubierta que como el caso de PVC y ahí voy al tema una cubierta de PVC tiene una ventaja muy grande y es que ella se puede deteriorar se puede derretir pero no va a empezar a propagar la llama en el piso porque no va a caer prendida no se va a caer incendiada va a caer simplemente se va a derretir se va a consumir como vimos en el tema de la tubería fíjense que el tubo de PVC simplemente se va poniendo negro se va cambiando propiedades pero nunca empieza a gotear gotas de fuego entonces debería ser una cubierta que como en el PVC no propaga no alimenta la combustión buenísimo William muchísimas gracias por el aporte y por aclararnos la duda creo que creo que fue bastante bastante sustancioso muchas gracias con gusto listo perfecto creo que acabamos las preguntas Luis Fernando muchísimas gracias a quien también nos apoyó con la respuesta para que no quedara ahí en el aire muchísimas gracias absolutamente a todos los asistentes les estaremos enviando las memorias del webinar a su correo en el transcurso del día yo quisiera hacer un último comentario dale primero gracias a todos por su paciencia en la asistencia segundo esto es una cuestión que por favor investiguen hay muchas maneras de investigar hay muchas normas ¿cierto? investiguen muy bien y no comer entero no comer entero o sea yo le puedo decir una serie de cosas pero por favor investiguen pronto esté equivocado vuelvo y repito yo trabajo en una fábrica de tuberías no trato de ser muy técnico pero de todas maneras cada uno debe recibir investigar la información y tenemos muchas fuentes para investigar actualmente ¿cierto? y me alegra que cada día en Colombia haya más personas interesadas en la parte de protección contra incendio y la parte de los plásticos cada día tenemos más plásticos o sea debemos aprender a conocerlos cómo nos sirven si nos sirven cómo utilizarlos mejor y que en caso de un incendio o en caso de un terremoto ver qué productos nos puedan servir mejor ¿cierto? muchas gracias a todos por su tiempo y por su paciencia gracias Luis Fernando feliz tarde para todos hasta luego gracias a todos gracias a todos